¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y deseos los mismos, ser el mejor simplemente. La gente se divide. Cantado de frente japonés que hace el chico malo. De esa pequeña gran isla debiera nacer a un grande como fue Carlos Colón. Castigo a la muñeca. Cambia el castigo con un martillo al brazo sólidamente conectado por ese que es el maldito de Rin. El Sagrado, qué apariencia tiene finalmente. Después cambia la medicina, el castigo que es del científico al rufián. Al toque de espada, la cuenta de uno, dos segundos. Llevan ya 50 segundos de esta única caída que luce más que interesante. Julio César Rivera, una lucha México contra Puerto Rico. Se pueden combinar perfectamente los dos estilos. El Sagrado con ese sello de la Escuela Tapatí, a pesar de decirse de Puerto Rico. Y el Guerrero Maya Jr. con esa amalgama de castigos, de conocimientos, de lucha libre actual, de la lucha del nuevo milenio y por supuesto con las bases de este deporte espectáculo. Este Sagrado que la mayor parte de su carrera fue el bendito del Rin. Enloqueció en Perú 77 la Arena Coliseo y se convirtió en esto. Y Guerrero Maya Jr. que conoce perfectamente las dos escuelas, la ruda y la técnica. Un hombre con gran conocimiento, 11 años de trayectoria en este match relámpago. Así que prepárense para disfrutar una excelente batalla con límite de tiempo de 10 minutos. Ahí el Sagrado que también ha tenido innumerables ocasiones, enfrentamientos en mano a mano, el match relámpago en este mismo ring. Por supuesto en su tierra, en la Coliseo de Occidente, aunque se diga de Puerto Rico. Sabemos de sus orígenes, pero bueno, viene ahí el Guerrero Maya. Quería topetear al más puro estilo del hombre de goma Black Shadow, al Sagrado, pero se quedó en el camino. Porque el Sagrado, lo que le sobra a Roberto López Olvera, es un colmillo largo y retorcido. Así es un luchador que sabemos, no es de fiar. Todo muy completo, pero también malo entre los malos. Cuidado porque el Guerrero Maya está pasando los de Caín. Vaya tremendo golpe. Le pone la verdad, mucha jiribilla a ese momento este que es el Sagrado, humiante. Este Boricua, que ahora está llevando a cierras alturas al Guerrero Maya Junior, que también es un luchador que le rinde homenaje a la lucha de antaño. Muy completo este hombre, Atlixco Puebla, que está ahorita en estos momentos sufriendo. Tremendo quedazo por parte del Sagrado. Cuéntale, mi estimado Bestia Negra, uno, dos segundos, viene la tercera, no. Iba a terminar rápidamente con la tercera caída. Ahí vemos adeptos a la parcialidad en pro del Guerrero Maya Junior. Ahora es cuando necesita el apoyo, pero cuidado porque el Sagrado ya se está haciendo de palabras. Y hasta le levanta la mano ahí. Amenaza con golpear al referee encargado de la autoridad. Un luchador de un carácter bastante peculiar este el Sagrado. Es un hombre que no es muy paciente y que no se anda por las ramas. Cuidado, uno, dos. Puede ser el final, ¿no? Ahora es muy temprano para llamar a casa, le dice el Guerrero Maya Junior, pero eso no lo impide que le dé tremendos golpes al rostro para que se vaya educando y amoldando como quiere este Boricua de la lucha libre. El Sagrado, Juan Carlos Castellanos. Tres minutos con cincuenta y siete segundos de actividad a una sola caída. Diez minutos como máximo. Aquí no hay compañeros. Un desgaste físico importante que tiene el rufián que está haciendo lo suyo, que es el Sagrado, el maldito de Ril. Colores fúnebres que tiene el caliciense con la bandera de Puerto Rico. Empujando hacia atrás al poblano que es Guerrero Maya Junior, un gran luchador mexicano. No tiene sometido, lo humilla prácticamente, dos segundos. Alcanza a girarse ahora ya, Guerrero Maya Junior con ese rostro y esa máscara fantástica de verdad. Lo saca por un momento ya en la Ciudad de Jalisco, México. Y la gente empieza a arengarlo, pero otros a cubrir, también a cobijar al científico que es proyectado de esa forma. Se golpea la espalda baja, queda aparentemente sometido ya Guerrero Maya Junior. Tiene tiempo, creo yo, el rufián, porque tiene que terminarlo de una vez por todas. Están a punto de arribar a los cinco minutos de acción. El referee simplemente contando son 20 segundos para ingresar nuevamente al encordado de combate. Grandado volador que está realizando ya el Sagrado, el maldito de Ril. Las patadas secas a la oreja del científico. Dos segundos, dos segundos, no señor. Creo que el rufián se está pasando de listo porque ya tiene que acabarlo. Lo está perdonando Julio César Rivera. No únicamente tiene que recargarse, tiene que someterlo, terminarlo totalmente para que esto se termine. Y en el pecado puede llevar a la penitencia el maldito del Ril. Tiene mucha experiencia, pero está engolosinado castigando al Guerrero Maya Junior. Ya traspasamos los cinco minutos de tiempo corrido en este match relámpago. Ahí está el de Atlixco Puebla. En este 2016 ya cumpliendo 12 años de profesional. Vaya quebradora con regnita y sobre todo vaya reacción por parte del Guerrero Maya Junior. Un hombre que ya prepara maletas para partir a Japón en una experiencia que debe ser venturosa. Y bueno, esto no es una sopa de su propio chocolate. Es una sopa de tortilla. Pues son muchas calorías para el Sagrado. Pues sí, pero era del kilo de tortillas que traía el Sagrado en su presentación. Bueno, siquiera no las comió. Van para afuera las tortillas. Seis minutos de tiempo corrido. Ya se preparaba ahí Guerrero Maya Junior para surcarle espacio, pero se nota que el Sagrado lo tiene perfectamente analizado. El Sagrado sabe la forma de topetear de Guerrero Maya Junior, pero finalmente ahí está el científico dándole el objetivo, quedando en serias y en muy malas condiciones. El Sagrado, chequen ahí el movimiento por parte de Guerrero Maya Junior, joven internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vaya manera de salir proyectado. Con un torpedo humano, como una flecha bien calibrada para llegar al pecho del Sagrado que está sufriendo en estos momentos cuando llegamos a los seis minutos con cincuenta segundos de acción en este match lámpago. El epicentro de las emociones, la monumental, la Catedral de la Lucha Libre Mundial Arena México. Así lo está ingresando de esta manera. De bruces. Y puede ser el final, uno, dos, dos segundos, nada más. Juan del Sagrado está complicando su existencia. Viene con esta cazadora. Intenta llevárselo, pero en el camino lo toman. Después las cosas no salen tan bien para el Sagrado, que ahora tal parece que Guerrero Maya Junior quiere también reaccionar. Vamos a ver si el puertorriqueño se lo impide. Este integrante del comando, Boricua, dice que va a terminar con todo. Pone en la palestra del castigo. Lo tiene ahí el Sagrado. Y simplemente lo bota Juan Carlos Castellanos. Parecía que era para más. Parecía que era para más, no lo permite el Sagrado. Lo cubre simplemente, creo que no es suficiente. No es suficiente. Siete con cincuenta segundos para diez minutos. Y esto termina así. Se empareja simplemente un empate. Salomónico, por lo pronto, tiene poderío todavía al rufián y no se diga también el científico. Toma la cintura. Atención que hace. Lo desnuca ahora. Aquí está ya el Sagrado, insisto. Parece que lo ha perdonado muchísimo. Eso nunca va a ser suficiente para un elemento con tanta sangre caliente como Gremaya Jr. Para vencerlo hay que hacer mucho, pero mucho más. No tiene la cintura. Powerbomb. No, señor. Lo bota simplemente. Ocho con veintidós. Presa muñeca. Martillo de brazo. Atención, castigo. Sublime. ¿Qué está haciendo Gremaya Jr.? Variante de suástica. Se rinde. Sí, señor. Se rinde. Dice que no aguanta. Hasta el final el porico dice que sí se rinde. Y se termina. Ocho minutos con treinta y cinco segundos. El tiempo corrido, señoras y señores. Fue el tiempo necesario para que Guerrero Maya Jr. Demostrara su jerarquía. Doblegando al Sagrado. Que si bien es cierto, dominó las acciones de principio a fin. Él mismo se complicó el panorama al dejar respirar. Al dejar reaccionar al rival. Y Guerrero Maya Jr. Así, picando piedra, llegó al objetivo. Y vaya triunfo que se está llevando Guerrero Maya Jr. Porque el Sagrado es de esos rivales altamente peligrosos. Chequen ahí los momentos culminantes con la magia de la repetición. Con ese castigo, Guerrero Maya Jr. ¿Cómo demonios te zafas de esto? Palanca al brazo. Cuatro al brazo. Castigo a la pierna. Y aguantó como los machos todavía el Sagrado. Pero finalmente tuvo que doblegarse ante la presión, ante la fortaleza, ante la sapiencia de Guerrero Maya Jr. Que hace bien las cosas. Un hombre que es una realidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vea nada más. El Sagrado no le quedó otra más que rendirse. Después del castigo por parte de Guerrero Maya Jr. Excelente match relámpago. Ocho minutos con 35 segundos. El Sagrado no le quedó otra más que rendirse.